Con la firma de convenio para la concesión y ampliación a cuatro carriles de la vía Naranjal Tenguel, entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Prefectura de El Oro, se cumple el anhelo de los orenses de tener una vía de primer orden que une las dos provincias. Es la consecución de un anhelo largo de los orenses, por más de 30 años esperando que se vea la contratación de esta vía de importante orden para el sector productivo de la provincia, del sur del país. La ceremonia se realizó la mañana de este jueves 15 de octubre en un acto que reunió a autoridades e invitados. La inversión privada para esta obra asciende a 260 millones de dólares, monto con el cual se harán los trabajos de ampliación de 45.57 kilómetros de la citada carretera, cubriendo también el mantenimiento de la misma durante 30 años que dure la concesión. Creo que con esto se completa el ciclo, como dijo el señor Ministro, de toda esta vía que lo que va a generar es desarrollo. Lo que hemos pedido es que hasta que se solucionen los problemas de expropiaciones, hasta que comience el proceso de ampliación, que al menos se le dé mantenimiento desde el sector de Río Bonito, en el caso de Consura, el paso lateral a Poncia de Tenguel y de Tenguel a Naranjal, igual forma que se le dé mantenimiento con señalización horizontal, vertical, mejorando la capa de rodadura y que eso es lo que se ha comprometido el señor Ministro por ahora. Según el Ministro, la obra iniciará con la puesta a punto de la zona, atendiendo a la limpieza y bacheo de la vía. Luego vendrá la colocación de capa de pavimento más la reposición de la señalética vertical y horizontal. Esta obra es trascendentalmente importante porque nos permite conectar con el otro tramo que va desde Tenguel hasta Guaquillas, en una ampliación programada de cuatro carriles, pasos laterales en algunos de los cantones, para justamente tener una mejor conectividad, reducir tiempos de traslado para los camiones, mejorar la seguridad vial, permitir que haya más turismo, generar mano de obra directa, mano de obra indirecta. Creemos que es importantísimo en este momento que... Martínez aseguró que desde ahora la concesionaria Intervías tiene seis meses para concretar la puesta a punto para de inmediato comenzar con los trabajos de la ampliación más la construcción de cinco kilómetros del paso lateral en Naranjal y nueve puentes laterales. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.